Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Voté de Lune, productos para cuidar la salud de tu rostro. Contáctalos por la página web votédelune.net, por el teléfono de contacto 561-906-7466 o síguelos a través de Instagram arroba votédelune. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación en lo que está ocurriendo en la sociedad? Si revisamos un poco la sociedad norteamericana, porque eso es en territorio norteamericano, vemos que el medio de comunicación ha jugado un papel importante y en el liderazgo político también. En la época en que la mayoría del pueblo norteamericano era analfabeta, el liderazgo, por palabra, el discurso, hombres como Lincoln, como Jefferson, fueron importantes. Cuando posteriormente viene la radio, Franklin Delano Roosevelt juega un papel importantísimo. Con la televisión son Kennedy y Ronald Reagan. y cuando viene Trump es el momento de las redes sociales y es el Twitter. Y ahí el medio se confunde con el mensaje, porque la gente no se involucra con el texto, sino que se involucra emocionalmente. Y cada vez que se involucra emocionalmente, está más lejos de la razón y más cerca de la pasión. Y hay que lograr, y eso es lo que debe hacer un liderazgo político y un liderazgo de sociedad, es que la razón triunfe sobre la pasión. Lamentablemente, la mayoría de los sectores conservadores, y más en esta sociedad, giran siempre sobre una teoría de conspiración y quienes le alimenten la conspiración. Los asiáticos, los centroamericanos, siempre hay un enemigo externo que viene a acabar con tu tranquilidad. Siempre hay una fuerza extraña hoy en día que conspira. Y por eso fueron los comunistas antes, posteriormente, y entonces surge la figura de McCarthy. Y viene el McCarthyismo y las voces serias que al final logran imponerse, juegan conjuntamente con el medio de comunicación un papel determinante. El caso de la sociedad norteamericana, Ed Murrow, jugó un papel determinante. Y pienso que este es el tipo de verdad que debe estar a la mejor altura de la tradición de esta sociedad, que en un momento se desbalancea, pero después vuelve a ser lo que es una gran sociedad. Es muy fácil seguir hoy en día la tendencia de los Twitter, la tendencia de los TikTok, el buscar que cada día haya más gente que te ve y haces las cosas más escandalosas para que te vea. Pero va en momentos determinados en contra de la naturaleza del ser humano y en la simplificación de los problemas, de los asuntos que tenemos que enfrentar en la vida diaria o de las relaciones que tenemos los seres humanos. Y aquí es donde la serenidad y la ponderación deben imponerse. Y un medio de comunicación tiene una responsabilidad y quienes están sentados frente a una cámara o hablan frente a un micrófono tienen una responsabilidad. No es buscar el latiguillo de los aplausos por el escándalo, es buscar el que los seres humanos que te vean y te escuchen puedan cada día ser más felices y más sanos. Que esto no es simpático no es un problema de simpatía, es un problema de responsabilidad. Breve pausa y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!